Capítulo 3 Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los sebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, eveos y jebuceos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Rizatayim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizatayim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatayim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizatayim. Y reposó la tierra cuarenta años, y murió Otoniel, hijo de Senaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, que era Eglón, hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Después de él fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Capítulo 4 Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Caraán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en sedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Eneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a sedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Aminoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eberseneo, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara ya hacía muerto con la estaca por las sienes. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5 Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo had a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, o príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Lo had a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, en tona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galahad se quedó al otro lado del Jordán. Idán porque se estuvo junto a las naves. Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y en Eftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Meguido mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón el antiguo torrente el torrente de Cisón. Marcha oh alma mía con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros dijo el ángel de Jehová maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael mujer de Eberseneo sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles le presentó crema tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara hirió su cabeza y le oradó y atravesó sus sienes cayó encorobado entre sus pies quedó tendido entre sus pies cayó encorvado donde se encorvó allí cayó muerto la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice ¿por qué tarda su carro en venir? ¿por qué las ruedas de sus carros se detienen? las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? a cada uno una doncella o dos las vestiduras de colores para Císara las vestiduras bordadas de colores la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín así perezcan todos tus enemigos oh Jehová más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó cuarenta años ¡Gracias! 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 Gracias.